A15BA 2398, es un Volkswagen Derby 2007 color gris, esta unidad presenta daños en parte delantera, dañando cofre, marco radiador, presenta daño en alma, bastidor, salpicadera aparentemente ya como persistente, aparte se ve angulado, mal reparado, alma, radiadores, fácil con daño, salpicadera derecha e izquierda con daño también, chocamos motor, bastidores como mencionaba presentan daño, abierto del lado izquierdo, cuenta con batería, chocamos niveles, marca buen nivel de aceite en motor, continuamos con costado lateral, rines placasero con media vida en llantas, puertas, aparentemente sin daño en puertas, algunos detalles en pintura, luna de espejo con daño, y espejo dañado en brazo, lienzo, también con con algunas agulladuras en lienzo, presenta daño en calavera, fácil de trasera con algunos detalles en pintura, puerta cajuela, no cuenta con emblema, costado lateral, daño en lienzo, puertas, aparentemente sin daño, no cuenta con moldura, daño en puerta, distribu, chocamos interiores, cristales aparentemente sin daño, volante y tablero, aparentemente sin daños, no cuenta con transmisión estándar, no cuenta con estéreo, vestido de centela, buenas condiciones, fuero con daño, llanta de refracción, y moldura en parte trasera, y septiembre, deserreo, ¡Gracias!